hola gente unidos a mi canal soy okimur vamos a probar el last time last time her lo dicho lo dicho bien venga puedo cambiar el nombre la cosa arrancar y no tengo ni idea de qué lo que voy a hacer ni de qué va el juego bueno sí de supervivencia zombie bueno pues morena peinado no sé se ve algo así pues así barba atención vale cada 60 días 30 confirmar confirmar y confirmar ahora que va a estar aquí vale lo bueno es que tengo w sd jiji saquea lijos y ahí aparece con pragas a mira coge todo 25 monedinas bueno eso es típico de móvil entiendo que tendrá y pagos por todos lados tío a ver cierro como abril inventario en alta fácil equipar equipar a menos ya voy un bragas vale esto que es agua y donde sé que se tengo aquí vale sed comida estrella 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 vale lo entiendo que son las habilidades esto no sé que es próximamente nuevas actividades vale esto que es lo mejor parte inicial de ese calor cero cero comprar cero comprar cero pero no por dinero o sea que no sé qué es gratis vídeo merece la pena venga que me veo el vídeo gente no sé qué es el vídeo se anuncian la recompensa se envíe al buzón quiero esto coger ah amigo o sea lo peor ya está nada más que vi que se me dijeron peor vale bueno vale 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 ya sabemos algo más 5 es que no sé por qué me pone 5 gente que es eso de 5 que puedo coger 5 gratis a buzón 5 a abrir terminas tres tareas y gana muchas recompensas que incluyen piezas de moto hay vehículos tu nivel abre la versión completa para tener más tres recompensas versión completa versión completa tacón no claro es que esto estoy en su recompensa disponible 2 vale ya está no fuera coger esta de tareas coger 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 un poquito sea gratis vale vale me sigue dando aquí un 0 y aquí le sigue dando un 1 y me dice abrir pero tu nivel bueno que vale que me voy a jugar esto que es achuela y una lanza puedo hacer un arma a aprender ya está he aprendido a hacer un arma anda que va por puntos vale mi nivel 2 bueno venga sabes también puedo construir entiendo no tiene zoom no tiene nada no esto lo entiendo que es vincular la amazon no me incluyo amazon un juego de estos unierto escape escape fibra o sea esto es de coger se necesita una chuela la chuela y para hacerme una chuela de esta lo de crafteo esperad que había visto yo la ve esto es construir la c cerrar la c la c es agacharme la x la v achuela no tengo piedra vale vale como todos pues vamos a recoger cocinas puedo hacer uy no pego automáticamente tengo que espalmear la barra vale cojo todo y me voy creo que aquí cerrar cojo vallas las vallas calman un poco el hambre y la sed tengo hambre y sed usar ah por si tío y usar y me recupero la vida vale 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 mola mira piedrinas así cogemos bueno pues voy a limpiar esto ¿no? y ya está no sé que más tengo bueno ya me explicará fibra no me lo hago si pudiera hacer más zoom mira vallas mi inventario está lleno pues poco más puedo hacer me puedo craftear aún así una chuela mi inventario está lleno no bueno mira me he mandado por aquí muere que era eso tío que es eso quita ah que hay animales vale no 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 de momento no quiero lotear el zombie este no puedo y esto que es anda usar nota en el diario nota para Carlos Rubi si acabas en una situación como la mía completamente solo en un mundo devastado inmenso en el caos perdón de mi diario ojalá ojalá te ayuda a sobrevivir está traducido con google translator un segundito perdón uy que pasa tíos me toca una visita arbustos y pinos hay construye dos paredes de nivel 1 mata 20 zombies en cualquier ubicación con pinos vas abre la ver vale pero la ver completa no la puedo abrir lo que puedo hacer es trasladar aquí cositas esto es lo mismo que tengo usar o sea es la misma nota que esta la misma bueno me dejo esto y esto me voy a la chuela a ver no se que ha hecho tío no quiero esto y esto guardo esto podría haberme comido la comida a ver esperar me voy a hacer coger las chuletas y una de agua y las voy a usar mira no lo puedo usar desde aquí ya directamente usar anda mira te te devuelvo la botella buena 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 vale craftear hazme la chuela bien y el pico necesito otras tres de estas y ahora y ataca con segilo toma si me acerco a un enemigo por la espalda no me verá ese me ha visto mira yo no ya te digo yo que yo no oye pues para ser de móvil no tiene mala pinta tampoco tío ah Alejandro que mola recetas que tengo que meter chicha aquí y me da 5 de cecina ¿no? eso entiendo que cecina que se conservará mejor vale estoy de momento cojo lo del suelo tengo energía o algo que se me gaste no veo nada en la pantalla que se me gaste tengo... esto es mi vida ¿no? molaría que me marcara la comida y el hambre sin tener que abrir sin tener que abrir que rápidamente matar al tío subido de nivel ah pues espera mochila se usa para camionatas cortas 5 objetos adicionales pues esto esto me voy a hacer de primera a sexto aprender vale de segundas esto que es banco de carpintería mira un huerto para cocinar en la cajita al agua a una ducha los enemigos pueden detectar detectarte por el olor esto entiendo que es tela y barco de carpintería voy a prender esto la hoguera espera de momento no prendo nada más porque esto se puede hacer algo con él o no vale me puedo hacer la mochila ya no la idea es me puedo hacer el piquito ya venga me equivoqué el botón oye que si subo de nivel eso es lo que tengo que hacer ¿no? o subo alguna cosa más subido de nivel ah vale, 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 vale selecciona la habilidad minero de hierro tienes un 2% de probabilidad de tener extra hierro botín infrecuente 2% de leño a cortar un pino que es un tanto por ciento de la leche quiero esto nuevos planos esto ya lo hice y bueno, luego te mato voy a comprobar la radio vale, lo pillé primero me voy a coger quito esto me cojo esto quito esto me tomo una de estas y dos, tres de estas y ahora me pedía esto y esto bueno, espera que me hago la mochila tío se ha añadido mochila básica yo la tengo más ahí está sí señor sí señor y esto a ver, ¿qué hago? tengo que llevarlo todo encima o se lo voy metiendo así se lo voy metiendo así perfecto me sobra uno tuercas y cinta aislante que esto creo que me lo había dado todo ya cinta aislante 2 no tengo tuercas gente tuercas no veo, ¿eh? ¿esto qué es? ya lo entiendo esto se lo va a plantar no, no tengo tuercas vale espera que le meto entonces esto me faltan entonces 5 tuercas aquí no hay nada ¿esto cómo se repara? vale, la B bien, 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 bien de momento hago mierda muebles ahí ya está y ahora quiero aumentarlo vale, 10 piedras y 20 maderitos mola vale, 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 vale entonces aquí lo cierro también decimos, ¿no? la B hago una ay, 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 ay no lo pillo, gente, no lo pillo tarea completada perasal y esto que me decís hostia, una moto cuatro mochilas el motito bueno, esto de momento nada obviamente vale, no pinta mal, no pinta mal y esto es banco de armero para hacerme armas que tampoco funciona bonito meterle todo este montón de mierda muy bien esto no para de decirme que haga esto dos no lo entiendo, gente claro, pero es que comprar pero yo no quiero comprarla o sea, eh... ¿qué era eso, tío? lista tareas coger ¿qué es la que estoy haciendo? no lo entiendo, gente no sé lo que estoy haciendo me voy a mirar mira, ¿sabes lo que os digo? que voy a pelar toda mi zona voy a salir de aquí voy a ir para arriba a ver qué hay venga, luego ya si eso pues cojo materiales vamos picando, cogiendo cosinas tampoco tengo el inventario ah, esto se gasta no lo sabía ponerse a verlo mi arma también, vale a ver o sea, todo esto es la zona en la que aparezco ahí hay un enemigo, por lo que veo 6 con una cuerdina piedra aquí hay vallas tengo que controlar la comida porque no la veo bien vale y ahí se acaba el mapa, ¿no? aquí hay un montón de piedra más vallas no hay animales ya esto es todo piedra mira, así queda un animal uy, venga, venga, venga se mantenga la barra por él no tengo ni que tocar nada vale vale, mola no, coge, coge el bichín coger todo, vale y pues me cargo a este otro que entiendo que ya está mi zona vacía os hago una pausina recojo que bueno soy recojo todo esto ya está, ¿no? o sea, no hay más bichos me estoy mirando aquí, no veo nada más bueno, pues lo que voy a hacer es lotear mi zona vamos a a grindar esta zonita que subiremos de nivel construirme lo que podamos y digo yo que se pueda hacer de aquí de alguna manera seguramente como todos estos juegos saliendo de la gama verde seguramente hay si tiro para aquí no quería salir quería ver que me diera la opción de salir bueno, ya sé cómo sale no quiero ir en bragas al mundo no sé, no lo veo yo de rigor aquí está aquí está este soy yo no, ¿esto qué es? ahhh vale, dificultad, lo que puedo encontrar correr 15 energía, vale, mira va por energía caros de móvil tío sonic esto entiendo que es la base de otra persona base de sonic yo no quiero pvp sinceramente y esto es mi base horda ah, vale, o sea, te atacan la horda te atacan la horda hay hordas hay estiloso en days voy a lotear todo esto, gente limpio mi base vale perro yo estaba aquí antes chicos que quiero el perro tío que no, que es que no, estoy en bragas o sea, eso es lo que quería el perro bueno, hasta luego vale, hay eventos, mola también, está bien, está completo pero de momento quería no sé coger aquí las cosas poder hacer algo construir, construir esto es lo que tengo vale, venga, voy a hacer eso lo que os decía ahora ya estoy llenito y me preocupo un rato esto no tengo me voy a limpiar el mapa de objetos y nos vemos ahora mismo no os vayáis ay, que descubierto, claro que es un juego de móvil que tiene un botoncito aquí abajo a la izquierda que pone automático ha hecho una chistina y ya cuando vea que no hace chof, 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 ya me he despertado estos juegos así, sí, Alejandro, así, sí así, sí, sí, así yo creo que ya acabó ¿ves? ya me acabó la chica me ha subido un par de niveles tranquilamente mira, las vende a este restaurante 2% mmm mmm menos energía, entiendo, ¿verdad? hay alguna forma de que esto tiene pvp me van a atacar mi base, hay que confirmármelo porque si me van a atacar mi base va a tener partes de estilo rus ya no me mola tanto lo digo, me gusta jugar estos juegos pero no pensar que cuando vuelva a conectar dentro de cuatro días que más sabéis que ahora no estoy grabando tanto y no puedo grabar tan de seguido ni tanto tiempo no voy a tener nada ¿vale? esto uff venga, que la de energía en estos juegos no, cómo no lo que ocurre me mola pero el escupidor tóxico tiene un 4% menos de probabilidades de que se te pegue me voy a coger esta, venga ¿y ahora qué? y no tengo puntos nuevos bueno, pues zanahorias me hago, tengo dos puntos ¿qué hago? la ducha aún no la puedo hacer mira, voy a prender esto necesitas nivel 10 necesitas nivel 6 vale, pues de momento no gasto más vamos a hacer lo siguiente ¿cuántos troncos tengo? 20 vale, voy a hacer antes de salir de aquí 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 aquí, por favor y ahí voy a hacer esto un poco más grande vale voy a poner aquí un par de bloquecines uno no, para aquí dos, tres y aquí, por favor cuatro, vale y ahora manaderos uno, dos, tres, cuatro, cinco pero he puesto una puerta, ¿no? sí, no, no, no tengo puerta espera mierda gt como derribo gt ah y pierdo los materiales ya está ya está, ¿no? bien y ahora vamos a ver ah, no, puedo entrar aquí a mi casa sin tener que andar haciendo todo hombre, por favor hombre, por favor hombre, por favor dame, mejor lo veis vale, me llevo entonces no sé cómo voy de comida, tío si no te digo voy a coger las cosas estas y voy a hacerme un segundito lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Me voy a beber Usar Una botella Y me voy a hacer aquí entonces Un cofre ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Cómo construyo las cosas? ¿Aquí? Caja Crear Banco Crear Ahí no, la ducha la tengo que aprender Hogera, crear Tu metero está lleno Ah, que me lo guarda en el inventario Vale Construir No, pero ahí no, tío Aquí Vale Y ahora hago esto, gente Un segundito Que lo voy a poner Aquí Pero lo puedo girar, ¿no? Que quede guapo Ahí Cerrar Y ya está hecho ¿No? Entiendo Ah, y aquí le meto maderito Y cada cuatro minutos Me va dando de esto Vale Pues visto lo visto Vamos a coger entonces Mirad Deja todo Esto me lo llevo Me llevo esto Puedo coger a mitad Me llevo vendas ¿Has divido? Me llevo dos vendas Me llevo comida Esto tengo que mirarlo Que no lo sé Esto lo quiero dejar Ya no tengo más huevos Esperar Y la chuela Me la llevo también Aunque esté un poco desguazada Y me voy A dejar Esto aquí Dejo esto Dejo esto Dejo esto Dejo esto Esto lo vamos a usar Albustos y pinos Y mata zombies ¿Esta hace falta De balón encima? No lo sé Y como no lo sé Aquí se queda Venga, gente Vamos Antes de dejar el vídeo Vamos a 25 minutos Ya no puedo hablar mucho más Vamos a ir al mapa Voy a algún sitio de esos Oye, el avión Tardaba 50 minutos Bueno, voy al avión No hay narices Esto está hecho de valientes El mundo está hecho de valientes Se puede encontrar Turrón Queso Tofu Tofu Ah, si le doy a caminar Me puedo ir A fregar los platos No Luego sí O sea, mira Si te interesa un sitio Y te dice Bueno, ¿cuándo vas a jugar? Claro, esto es de móvil Tío, es verdad Está chulo Esto no lo hay para PC Sin esto Pregunto Seguro que hay una cosa así Parecida De este estilo Para PC Sin estas limitaciones De móvil Tengo que mirar Porque este tipo de juegos Mola, tío Me recuerda mucho Al How to Survive Tengo un perro Me voy a proteger a la base Entiendo Y si no me lo como Si, el otro lo digo ¿Tú qué problema? En el apocalipsis Hay un perrito No te lo comas Venga, anda Echa el apocalipsis ¿A quién le ha agarrado El español Y nos lo comíamos los gatos? Ah, mira Oro Oro Anda, oro Y cecinilla De caballo Y voy muerto de hambre Le falta Tú sigues tan jugosa, chaval Que te da hasta agua Le falta un indicador No lo veo O sea, entiendo Bueno, le falta un indicador Dice, mira Tienes tanta hambre Y tanto Ah, aunque lo haya cogido Me sigue saliendo Vale Y hay enemigos O algo Yo estoy aquí Yo solito Porque me molaría Un reloj de oro, tío ¿Te puedo decir para qué sirven las cosas? Ahora tiendas Ahora vendedores Entonces No, materiales no voy a coger Es que si me pongo a coger materiales Me lleno O sea, ya me he llenado Con Yo estoy lleno, tío Bueno, ¿cómo esto? Mira Tuercas de esas necesitaba Aún tiró el hacha, eh Eso lo puedo hacer facilito Y el perro no Porque no sé para qué sirve Toca para chatear Uy Equipar Equipar Me molaría llevármela también Que no tengo más Ahora Porque no las puedo destruir Mira más los materiales Pues ya me voy A no ser que me den ahora Así algo chulo ¿Esté muerto de hambre? No, no estoy muerto de hambre A ver, voy a hablar de unos pantalones Va muy épica la chica Pero en bragas Por muy típica que vayas No sé Joder, ¿qué te cargas ahí, tío? ¿Puedo marchar y volver? ¿Me puedo ir y volver? Voy a probar Voy a probar No Sí, pero tío Que no lo quiero Pues no te marches aquí, hombre O me lo compras o no Eso sería un buen método de venta Sí, señor O me compras o no te vas Venga Vete a mi casa Corre A ver De aquí hay que volver a jugar Eso está A 300 Venga Esto no sé qué es Entrar Voy a dejar las cocinas Zambeta Hay que estar saliendo, ¿no? ¿Tú, tú, tú? Comunica Te conozco de nada Te voy a ayudar Me llevo la carne Y las vendas ¡Ey! Espera, que seguramente Tengo que hacerle más cajas Entonces Dejar todo Y las tuercas Aquí que van Vale Me vuelvo al ¿Qué antes ya hemos dicho? En realidad Vamos a acabar la zona esa Venga El otro idiota Sigue aquí, ¿no? Que no te voy a ver un vídeo Publicada Para que me des un Cacho de comida Hombre Estuviera muerto de hambre Sí, pero si no, no Están desesperados Evento Uno está una atacada Allí Intenta te ayuda Gente, ¿dónde está eso? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Lo voy a ayudar? Es que me molaba eso 47 minutos Que no tengo Tanto tiempo Para grabar Quiero acabar Aquella zona Venga, venga Vamos Me voy Le meto candelita A los zombicitos De Jack Me da un premio gordo A ver, ¿qué te pasa? Jack, ayúdame A deshacerme todos los zombies ¿Y qué me das a cambio? No me mires Mírame Si mi cara está aquí, Jack Bueno, bien, bragas Es que también Estoy provocando ¡Vamos! Ahí, Jack Es lo que iba a decir Como no se ponga a pegarles No, Jack Tío Si esto puede pasar Me va a decir Mola ¿Qué quieres, Jack? Cubre mientras reparo las paredes Ya, Jack Yo te descubro Jack Perdón Perdón Me he puesto Le he escrito La tecla sin querer No hace mucho daño Tampoco No le estoy dando ¿Verdad? Vale, está visto Que hasta que no Acabemos de matar Él no acaba Vale, Jack Uno Vienen por otro lado Dos Oye, mi arma ¿A qué bien venía Aquel cuchillo, tío? Si no, ¿qué acabo? Me dio a pimetazos Ya está, Jack ¿Puedo robarte? Tengo un rato trabajando Lo recono Tengo un rato ahí En el arma del RAS ¿Cómo me lo pasé en ese juego? Cuatro años Tengo un juego No puedo robar Eso Es que, Saki Yo es que más estabas Desconectado Estás pensando Ven a robar Ven a robar No me aguanto el corazón Ya se hace uno viejo Para el Rus Que va Mucho lo pasa Que no tengo tiempo Eh, hola Listo Vení para ti, Jack Joder, Jack Es muy pesado Venga Ah, ¿en serio? Y encima pierdo el arma No hay Jack Que por vengo venga Esto es un mini tutorial Que te están diciendo Mira, tío Hazte paredes de piedra O déjalo Como el inventario ¿Sabes lo que os digo? Que voy un momentito Y nada más aquí, ¿no? Ya me voy O sea, la casa de Jack Es un mini tutorial Que te estoy diciendo Que te hagas paredes de piedra Cuanto antes posible Porque si no Te van a tener la base Vale, pues explícamelo así A ver, esto me ha divertido Hacerlo así Jack Me debes una Eh, voy a coger esta Y lo dejamos 33 minutos Pensaba grabar un poquitito Y al final Me lia Se mueve esto Entrar, claro Si voy para ahí es para entrar No voy a ir para quedarme así No, ya No, yo quiero entrar Y coger cosas Está guapo Alejandro Ya ves, de momento El Primer Toma de contacto Pues Está gracioso Tiene que haber algo así De este estilo Para PC No me jodas Calla Que en donde dejé el arma Pero Ya lo he visto Estaba aquí Ahí está Venga Oye, ¿sabéis que mi vida está más para que para acá? Comen Comen No, los dos no Ya sería Este lo cogí todo, ¿verdad? Mira, ves Eso es mío Seguramente eso sea mío A ver, ¿qué queda? ¿Por aquí hay más cosas? No Vale, vale Que se acaba el mapa O sea, me queda Este estaba Ah, no Pues ahora sí que estoy despistado Ah, mola Esta estaba Esta estaba Gente, bueno Pues dos cajitas más Lo que nos entre Y ya lo dejamos Está bien, Alejandro Me mola el juego Está guapo Pero yo os digo que voy a investigar Que esto es segurísimo Uy, mira que de cosa Tío Segurísimo que existe una cosa parecida Para PC Sin ser de móvil Y sin micropause De estas cositas Seguro Que se nada Tío, sí Coge, coge No, pues tranquilo Que dejo esto Quiero Si me como la ceciña Esto es un arma Es un arma Voy a ver todas Porque si me tocan unos pantalones Yo quiero unos pantalones Voy cogiendo lo que puedo Es que tengo que dejar Y de grabar Es el problema Un por otro A ver, usar Ya, pero no quiero dejar El hacho Ese es el problema Frenme Me parece todo tan útil Tío Aún cual he hecho una locura Es que me parece todo tan útil Bueno, a menos ya llevo botas Estas, las turquinas Estas eran necesarias Mira Que a lo mejor tocan un montón Mira, eso es lo que os digo Que al final voy a Es que voy a gastar energía No, me queda el vídeo muy largo Que de cosas Eso sí Un pantalón no Tengo una duda Ya me la meto Me he cagado Me voy Me voy para casa Gente, esta agua Eso ya me ha ganado Tío, vale Me he comido de más Entiendo He hecho una mezcla Claro, chuletas Agua, cervecina Me he pagado Una diarrea Que te cagas ¿A quién no? A mí también me pasa Vale, pero El guardiociclo Yo no estoy aquí Esta es mi base ¿No? Bueno, gente Oye, Alejandro Lo subiré ¿Vale? Este lo subo Lo voy Voy a probar un ratito más Me ha hecho gracia Uy, uy, uy Ay, qué cagada Se ha soltado Ay, bueno Lo he dicho Hoy no me enrollo Sí, ya sabéis Que me voy a enrollar igual Si os ha gustado Pues Que no te voy a ver un anuncio Hombre Me quedo aquí dentro Entiendo que Mi casa seguirá así Decirme Oye, aquí ¿Sabes que si no juegas En 10 horas Te vas a quedar sin casa? Decírmelo Porque no lo sé Lo voy a subir hoy Me dejáis en los comentarios ¿Veis cómo me estoy enrollando? Bueno, lo he dicho Si habéis llegado hasta aquí No estáis suscritos Pues oye, suscribiros Dejar un like Que siempre ayuda Que YouTube nos posicione más Y lleguemos a más gente Y ya está Ya no me enrollo más Muchas gracias, Alejandro Espero que hayáis disfrutado Chao Y ya estáis suscríbete Y ya estáis suscríbete